Espíritu de Dios Espíritu de Dios Que a este corazón Anhelas con fervor Toma tu lugar en el interior Haz a Jesucristo mi pasión Hijo de Dios Eterna luz Tu gloria es Interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria es Inmesurable Espíritu de Dios Que en la tierra estás Hablando de la cruz Espíritu de Dios Que en este lugar Es interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria es Inmesurable Inmesurable Jesús Seré el centro La cruz El cimiento de todo lo que soy De mi corazón De mi corazón Jesús Se centro La cruz La cruz El cimiento de todo lo que soy De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Yo soy Yo soy El Rey Jesús Tu gloria es Inmesurable La cruz De mi corazón De mi corazón Mi corazón ¡Ah! Están 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 ¡Ah!